No me despedí de mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solacho que no había testigo Y mis penas las supo solo Dios Y mis penas las supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor ya lejé de mi país Ahí sí hablará el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Oregón, San Antonio Dios son alas, dale mi canción Texas es Texas, muy grande es su extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y esta va para todos nuestros paisanos Que viven en la Unión Americana De parte de sus amigos de la perrada Mándalayito Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borracho Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la Unión Americana Y lindo es California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós ladero Westland y San Antonio Dios donde las van en mi canción Adiós el paso Ya llegué a Chamizal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal